José Luis murió laburando, lo mandaron a trabajar, a hacer un trabajo y murió, murió por una mafia que no quería ser fotografiada, que no quería que se conozcan. Bueno, ahí están todos los asesinos en ese spot y que es muy importante que la gente sepa que esa gente, que esas personas que en algún momento fueron condenadas a perpetua están todos libres y que caminan al lado nuestro. Vine con un poquitito solamente, le dije Martín, quiero un spot donde la gente sepa que los asesinos de José Luis, por decisión de la justicia, están todos libres. Y en un video con la historia de José Luis, cómo era José Luis, en realidad cómo era José Luis como hermano, como persona, más allá del reportero gráfico. Todo lo que amaba, todo lo que quería y todas las cosas que hacía. Este año se va a homenajear con actos en la Plaza de los Dos Congresos y además con un recital a pedido de sus hijos en Mar de Ajo. Bueno, bandas musicales van a tocar en recuerdo de José Luis. Con alegría, como lo pidieron sus hijos. Candela está en España, ya cumple este año, cumplió 15 años. Y Agustina tiene 21 años, Juan 20. Y bueno, creo que los dos últimos fueron los que más pidieron de recordar al padre de otra forma. No, yendo a la cava, no viendo todo ese horror. Como que ya pasó, que ya lo hicimos durante mucho tiempo y no nos sirvió de mucho. De hecho, la justicia no se ha apiado de nosotros. Así que, bueno, pidieron por favor recordarlo con alegría. Bueno, chicos, ahí lo tienen. Los vamos a recordar con alegría a papá. Ya le dije a Gleis que la familia Cabeza es parte de nuestra familia. Así que estamos haciendo lo que hace la familia, ayudarnos unos a otros. Estamos apoyando con el área audiovisual, a los spots sobre José Luis Cabeza para que su memoria la reciban todos, incluso los de las nuevas generaciones. José Luis Cabeza es una víctima del poder. Lo que pasa es que el poder en general no quiere ser visualizado y le quiere hacer creer a la gente que el poder es solamente un gobierno. Y los gobiernos a veces no tienen todo el poder y a veces son víctimas del poder. El periodismo también es víctima del poder. Para nosotros siempre va a ser un acto de congoja y de amor, José Luis Cabeza. Y para todos los reporteos gráficos y para todos los periodistas. Así que todo lo que podamos siempre hacer por la familia Cabeza va a ser poco. Vamos a apoyar todo lo que sea la difusión porque se trata de mantener la memoria. Un pueblo sin memoria no puede seguir adelante. Y además a los compañeros siempre hay que llevar los puestos. En el 2012 se cumplen 15 años del asesinato de José Luis Cabeza. Tenemos que ver también en esta situación que a 15 años del asesinato de José Luis Cabeza están todos los que tenían el proceso y estuvieron presos están libres por distintos motivos. Y nosotros, bueno, como reporteros gráficos lo recordamos a José Luis con sus fotos, con lo que fue, con lo que fue como compañero. Este año vamos a hacer una conferencia de prensa y un acto el día anterior, el 24, en la Plaza de los Dos Congresos, donde está la placa por José Luis y el árbol que se plantó por José Luis.